¡Abo cabarro! ¡Me bajo al moro! ¡Abo tempronco! ¡La cara perro! En mi ciudad ya no quedan morros, voy por mi puerta condidas al loro En mi ciudad ya no quedan chocos, voy a por mi puerta, déjate de rollos Ya no está, mi cabello ya no tiene pa' meterme a primera, se cambia mucho en el abierto Viaje en primera y a la chita callando, a tu mami hasta agarro el clavo abierto Pero sí, a llorar, solo estaba estacionado y solo quiero Está fumado 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 ¡Al enemigo! ¡Ni gota de agua! ¡Alma en tiempo! ¡Buenas ganas! Tanto que gerundio tiro pa' la casa, a partir de todo maestro de nada Tanto que gerundio tiro con la pasta, manos en la masa, carretera y mata Con paciencia y una caña, con la cabeza bien alta Con todo el bacalao, junto a poco sano Ya no doy, ya no doy el plazo, ya no doy el cartel Entro en mi barrio con los pies por delante Pero sí, no llorar ¡Solta! Estacionado y solo quiero ¡No, no, no, no!